¿Qué tal amigos de Radio YouTube? Les habla Gerson Oseguera y en esta ocasión les voy a cantar la canción de otro de mis ídolos, Sandro la canción se llama Porque yo te amo espero les gusta y les apagó por ese palpitar que tiene tu mirada yo puedo presentir que tuve de sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando singular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar yo te amo 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 todas las cosas del mundo tus labios de rubí de rojo calvete yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo Tan sal que más me más me más ¡Suscríbete al bal año! ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al balón! yo te amo Es yo te amo, es yo te amo